La fortuna de que estas conferencias sean gratuitas para nosotros. En esta ocasión tenemos el placer de contar con la presencia de Elian Fierro, quien es una coach maravillosa. Ella es una consultora que trabaja desde hace muchos años en las organizaciones y que ha trabajado y colaborado con Elena y conmigo en todo lo que es la parte del desarrollo de coaches y el impulso de la profesionalización del coaching. Ella, bueno, entre muchas otras cosas que tiene ya les platicará ella más a detalle, pero ella es actuaria de profesión, fue una atleta olímpica y toda la historicidad de Elian la ha ido forjando en la coach maravillosa que soy y los últimos años hemos visto que ha tenido un especial interés en trabajar en todo lo que tiene que ver con el desarrollo de la resiliencia, de esta parte de escuchar tu intuición, de desarrollar desde ese lugar todo lo que podemos entregar como coaches. Entonces, el día de hoy Elian trabaja con nosotros con la conferencia aprendiendo a escuchar tu intuición en el proceso de coaching y sin más preámbulo yo le paso el micrófono y espero que todos disfruten tanto como nosotros lo que Elian nos enseña. Muchas gracias. Elian, bienvenida. Gracias, Adriana. Gracias de veras y para mí es un honor poder estar aquí. El esfuerzo que estás haciendo, Adriana, para promover acto y dar a conocer, pues todos los esfuerzos que se están haciendo para profesionalizar el coaching son admirables y siempre un honor, un honor compartir con ustedes. Aprendiendo a escuchar tu intuición en el proceso de coaching. Yo siempre platico que cada uno de nosotros vamos a estar aquí en el mundo y somos únicos e irrepetibles por lo que tenemos una contribución única que dar. Y es nuestra responsabilidad trabajar en darla al mundo. Y muchas veces no tienen que ser cosas grandes. Muchas veces son cosas chicas. Y es muy interesante porque creo que es un proceso muy profundo para ir entendiendo esto. Últimamente he estado disfrutando el nuevo libro de Angela Duckworth que se llama Grit. Y ella habla un poco de qué es esta garra y este enganche. y habla de la pasión y de la perseverancia. Y dentro de esto habla de la ciencia de los intereses. ¿Qué hace que algo nos interese? ¿Qué hace que todos ustedes estén en este mundo del coaching? Que estén ahorita aquí, temprano, escuchando esto. Bueno, temprano para unos, no tan temprano para otros por allá en Argentina. Y dijo algo con lo que yo quiero empezar que es muy importante. Dice, tenemos esta idea, esta fantasía de que de repente va a haber un momento de serendipity en donde decimos, ¡ah! Esta es nuestra pasión. Y esto no es así. Los intereses se van desarrollando. Los descubres. Primero, jugando. Encontrando esta pequeña cosa que te prende. Después los vas desarrollando. Y dices, bien importante tener claro que los desarrollas en la práctica. No es un proceso reflectivo. Es un proceso activo. Para después profundizar. Y yo estoy profundizando en la inteligencia del corazón. Este concepto de resiliencia y de inteligencia del corazón. Que une mis pasiones. La vela, por ejemplo. Tan presente en mi vida que seguimos compitiendo y haciendo. Tiene mucho que ver con cómo estamos conectados con esa sabiduría interna que te permite tomar decisiones rápidas. Le preguntaron a un campeón mundial. ¿Cómo sabías tomar esta decisión o la otra? Y él responde. Pues no sé por qué una era mejor que la otra. No te lo puedo explicar. Simplemente lo sé. ¿Por qué? Y creo que de eso se trata lo que vamos a trabajar hoy. Entonces les voy a compartir mi pantalla. Y espero que me puedan seguir viendo aunque sea un poquito en sus cámaras. Y te vemos. Y te vemos, Elia. Gracias, Adriana. Pero es esta cuestión de la sabiduría del corazón y conectando con tu intuición. Yo les voy a platicar de cómo he ido profundizando este interés en HeartMath. Porque en mi experiencia personal siempre me ha costado mucho trabajo definirme por algo. Porque yo siempre me he nombrado una coach ecléctica. Porque me gusta aparte y tengo formación ontológica, tengo formación de PNL, tengo formación sistémica, tengo un poco de psicología formal, psicología positiva. Y de pronto me di cuenta que esta cuestión de HeartMath me había acompañado desde antes de ser coach. Y creo, bueno, no, hoy sé que me ha acompañado porque es algo que ha transformado mi vida de una forma muy profunda. Tiene mucha investigación publicada, se ha dedicado más de 20 años a estudiar cuál es la relación que hay entre el corazón y el cerebro. ¿Cómo podemos entender esta comunicación? Y sobre todo, ¿cómo la podemos desarrollar? Y aquí yo tengo una confesión que hacer. Yo empecé muy a principio de mi coaching hace más de 10 años, empecé estudiando muy a detalle lo que es inteligencia emocional. Y ahí descubrí que yo soy una persona muy voluble. Soy enojona, tengo una amígdala que se prende, como dicen, mecha corta. Y disfruto mucho cuando me dan la retroalimentación mis alumnos y demás. Es que tienes este cariño y esta profundidad y pienso, ¡vive con ella! Eso no es lo mismo que dicen mis hijos. Y es algo en lo que yo me he dedicado mucho a trabajar. Y tiene que ver también con la cuestión de género, fíjense, porque compito mucho en la vela que es un deporte muy masculino y tengo un carácter muy fuerte. Entonces, me impongo mucho y es esta mezcla de la feminidad con el valor, con la pasión, con la potencia. Y a veces esto es algo intimidante. Y es interesante ir analizando cómo se van uniendo los hilos en esto. Entonces, les comparto esto porque porque a mí estas técnicas y esto que voy a compartir con ustedes me ha permitido accesar esta parte de mí que es mi natural. Todo lo demás es algo que yo aprendí para sobrevivir en mi vida como hija tercera, como en una escuela francesa sin sentirme tan cómoda con el idioma, un mundo corporativo, matemático muy exigente, un deporte muy exigente. Y de pronto he ido descubriendo esto de una forma muy, muy profunda que puedo decir como un testimonio que a mí me ha permitido hoy gozar la vida de una forma diferente. Entonces, para empezar quiero que ustedes sientan un poquito esto antes de echarles tanto rollo. Y es una técnica que se llama técnica de respiración enfocada en el corazón. Es una de las técnicas de HeartMath y es la técnica base. Hay mucha investigación abajo de esto y a veces parece que es algo muy banal, pero recuerden que lo más sencillo es lo más difícil de ejercer. Yo me estoy realmente enfocando en ayudar a las personas a través de sus propios procesos de coaching a generar estos hábitos de bienestar, estos hábitos que te permiten tener la valentía de dedicarte a lo que realmente quieres, de tomar las decisiones que sabes que tienes que tomar y que muchas veces no las tomas por miedo. Entonces, la respiración enfocada en el corazón es una herramienta de autorregulación poderosa y efectiva. Es una herramienta que tú puedes usar en cualquier momento. Nadie tiene que saber que la estás usando. Es el primer paso para cambiar hacia un estado más coherente. Y esto es bien importante. la coherencia, estado coherente. Vamos a ver un poco más de esto adelante. Un estado más coherente, estar alerta y al mismo tiempo calmado por dentro. Ahora sí, como dice el dicho, despacio que tengo prisa. Es lo que genera esta calma interna mientras que tú estás viviendo la vida, tomando decisiones, respondiendo, yendo para un lado o para el otro, cambiando de foco, etcétera, etcétera. Y es muy importante para mantener la serenidad en situaciones desafiantes. Y la técnica es muy sencilla. Es simplemente enfocar tu atención en el área del corazón, físicamente en el órgano de tu corazón. y imaginar que tu respiración fluye entrando y saliendo de tu corazón o de la parte central del pecho y respirando un poco más lento y profundo que lo usual. La sugerencia es más o menos inhalar en cinco segundos y exhalar en cinco segundos. Pero los cinco segundos no es tan importante. Lo importante es que sea un ritmo que realmente sea cómodo para ustedes. Cuando yo empecé a hacer esta técnica me costaba mucho trabajo pensar en cómo inhalar por el corazón y exhalar por el corazón. Y una amiga con la que aprendí esto me dijo su técnica que les voy a compartir ahorita. Dice, yo me imagino un dulce como una pastilla salvavidas que tiene un hoyo adentro y me imagino que me pongo esa pastilla en el centro. Y así por ese hoyito de la pastilla de las salvavidas inhalo y exhalo. Y les comparto esto para ver si les sirve. Entonces vamos a hacer esto un minutito. Un minutito. Entonces los invito a sentarse a sentarse permitirse sentirse sostenidos por la silla y lo pueden hacer con los ojos abiertos o con los ojos cerrados. A mí me gusta hacerlo con los ojos abiertos porque practico hacer esto cada vez que me acuerdo. Y entonces inhalo y exhalo. Inhalo por el corazón y exhalo por el corazón. Y me permito quedarme ahí un minutito. Mientras que siguen ahí voy a pedirle al jardinero que apague el... el... ¡Gracias! Listo. Me encanta cómo va sucediendo la vida cuando haces estas cosas. Y poco a poco permítanse regresar a la aquí a la ahora y escriban en el chat qué sintieron. ¿Cómo fue esta experiencia para ustedes? Paz, tranquilidad, serenidad, tranquilidad, calmada, sanador, liviandad. Y a mí me impresiona esta capacidad que tenemos de accesar a esto tan fácil y en un momento y al mismo tiempo lo difícil que es hacerlo en nuestras vidas. Y yo creo que eso es de lo que se trata la intuición. de esta capacidad de escuchar todas las señales que nos está mandando nuestro cuerpo. Entonces, para ir profundizando en esto vamos a entender un poquito este concepto de intuición práctica, de la intuición que realmente podemos usar. y es bien importante entender que la vida ha cambiado de una manera bien rápida y ahorita tenemos muchísimos distractores. Simplemente el teléfono que todo el tiempo nos está llamando a poner atención a otra cosa y entonces se vuelve todavía de mayor importancia cómo nosotros estamos discerniendo qué, a qué información le vamos a hacer caso y a cuál no y poder comprender y maximizar realmente nuestras capacidades intuitivas para asegurarnos que estamos viviendo la vida que queremos vivir, para asegurarnos que estamos comunicando con nuestro coach en un proceso lo que realmente sabemos que es lo más importante y no es casualidad que Steve Jobs usa la palabra corazón e intuición en una misma frase cuando dio su speech en Stanford ten el valor de seguir a tu corazón y tu intuición ellos de alguna forma ya saben lo que verdaderamente deseas todo lo demás es secundario y esto lo escuchamos una y otra y otra vez sigue lo que deseas sigue tus pasiones haz lo que te gusta el tema es cómo y entonces vamos a ir distinguiendo la intuición cuando estamos en un proceso de coaching es importante entender que hay diferentes tipos de intuición la más común y generalmente de la que más estudios hay es la que se llama conocimiento implícito y esta tiene que ver mucho con toda la información que viene del subconsciente puede ser cosas que a lo mejor aprendimos en algún momento pero que olvidamos que aprendimos o todas estas señales que tenemos a nuestro alrededor que de alguna manera capta nuestro inconsciente pero nosotros no tenemos plena conciencia de que la captamos como pasar por una obra y de pronto ver a lo mejor un albañil o una persona este que no te da buena espina y ni siquiera captas que viste eso pero simplemente caminas más rápido y a lo mejor aprietas tu bolsa o a mí me pasaba mucho con los problemas de matemáticas que estás trabajando y trabajando un problema no puedes no puedes resolverlo lo dejas y tú inconsciente sigue trabajando no te vas a dormir o de repente al próximo día en la regadera y dices eureka ya sé cómo se va a resolver esto tiene mucho que ver con los insights que nosotros estamos trabajando en nuestro proceso de coaching recuerden que el darse cuenta de nuestros clientes es lo primero que van a olvidar porque es como este pequeño acceso al inconsciente que decimos ah ya lo vi y si nosotros como coaches no logramos que lo verbalicen que lo traigan plenamente a la conciencia que de ahí visualicen un futuro diferente y entonces identifiquen la acción ese darse cuenta es muy fácil perderlo por otro lado está toda la parte de la intuición que tiene que ver con la sensibilidad energética y aquí hay muchos estudios de HeartMath y ahorita les voy a poner algunos tiene que ver con esta capacidad que tenemos de sentir el medio ambiente en el que estamos y esto todos ustedes lo pueden relacionar muy fácil cuando entras a un cuarto donde acaba de discutir dos personas que dicen el ambiente está tan denso que lo puedes cortar con un cuchillo o los animales cuando sienten que va a venir un temblor como luego luego se mueven se van y aquí ahorita les voy a platicar un poco de cómo se comunican nuestros corazones porque esta es una sensibilidad energética que tiene un canal de comunicación bien grande y que ahora ya no ya no es ese hocus pocus que pensábamos antes porque si podemos entender que aquí hay una red de wifi que nos permite estar comunicándonos aquí pues cómo no vamos a entender que hay una red entre nuestros cuerpos que se está comunicando y la tercera Hartmann le llama la intuición no local esta intuición es la intuición que no se explica ni por conocimiento implícito ni por sensibilidad energética es la que si tiene un concepto que todavía no acabamos de entender y tiene que ver por ejemplo con esta un ejemplo muy claro de esto es una madre que de pronto siente o sabe que le pasó algo a su hijo que está del otro lado del mundo o esta cuestión que no sabes qué es pero que sabes que va a pasar algo y mejor no te subes ese avión que acaba chocando y es esta cuestión que es más difícil de entender y que ya hay muchos estudios en donde estamos empezando a lograr identificarla les voy a platicar uno de estos conectan a las personas para poder medir toda la parte fisiológica desde la sensibilidad de lo que está sucediendo en su piel los ritmos de su corazón y la variabilidad de su ritmo cardíaco y todo el proceso cerebral y el el electro y lo que hacen es generar dos grupos un grupo lo ponen en coherencia 10 minutos antes de empezar el experimento y el otro grupo no y llegan al experimento el experimento es muy sencillo estás conectado frente a una computadora como esta chica y de pronto sale un mensaje en la pantalla en donde te dicen puedes dar clic para iniciar tú das clic y después de dar clic hay como 10 segundos en donde te están tomando todas las medidas de tu cuerpo están viendo todo el análisis y después de los 10 segundos la computadora empieza a elegir al azar una imagen una imagen que puede generar una emoción agradable o una emoción desagradable y sale la emoción y todo el tiempo continuamente sale la imagen y todo el tiempo están midiendo tu reacción y tú tienes la el impacto agradable o el impacto desagradable pero nadie sabe qué imagen va a salir es muy interesante porque lo que identifican es que el corazón prevé qué imagen va a salir desde antes que la computadora empiece el proceso de azar de elegir la imagen el corazón lo sabe el cerebro no lo sabe pero el corazón sí lo sabe y lo que logran identificar es que las personas porque después cambian los grupos entonces en una primera entrada hay un grupo que hizo coherencia antes y otro que no y en una segunda el otro grupo hace coherencia y el otro no para lograr identificar si hay alguna distinción sobre practicar coherencia antes de hacer el experimento y entonces esto fue un hallazgo muy muy importante y hay todo un estudio que habla detalladamente del experimento lo que identifican es primero que el corazón puede prever antes de que se sepa qué imagen va a salir y dos que los grupos que estuvieron en coherencia antes de empezar el experimento tienen una mayor capacidad de prever qué va a salir y esto habla de esta sabiduría del corazón desde los 1800 se sabía que el corazón tenía mandaba mucho más información al cerebro que el cerebro al corazón sin embargo fue un dato como que se olvidó y se dejó pasar y nosotros le hemos dado mucha importancia al cerebro y ahora se está retomando esta importancia de la sabiduría del corazón entonces en algunas ocasiones si un evento futuro es relevante emocionalmente el corazón puede producir una señal que te alerta antes de que tenga lugar el evento y yo estoy segura que todos ustedes pueden reportar situaciones en donde esta intuición les ha dado información relevante y nuestra capacidad de captar esas señales se puede desarrollar y en parte es lo que se llama desarrollar la resiliencia es una de las partes de desarrollar la resiliencia y esta inteligencia intuitiva reacciona mucho más rápido que la mente puede percibir y se saltan los procesos estándares de pensamiento y aquí hay algo también que es muy curioso por ejemplo en las escuelas estos niños muy inteligentes que pueden resolver problemas pero que no saben cómo los resuelven y que la maestra les dice pero cómo llegaste a ese problema a esta solución matemática y el niño dice no sé y muchas veces no les dan la importancia es que lo copiaste porque valoramos mucho más toda la parte del razonamiento este racional este mental en donde hay un proceso paso uno paso dos paso tres y esto es bien importante tenerlo claro hay muchos beneficios de la intuición no solamente puedes tener acceso a tu sabiduría e inteligencia más profunda sino que también es la forma en la que realmente podemos alinear nuestros valores y nuestro sentido de propósito con nuestro quehacer cotidiano y con nuestra vida nos permite interactuar más armoniosamente con otros y también nos da esa capacidad de saber qué decir en estas situaciones incómodas de saber decir que sí es algo que sí puedo hacer pero no lo voy a hacer y cómo decirlo de una manera que sea de corazón linda que la otra persona entiende y también es una manera de reducir nuestros gastos de energía innecesarios que generalmente vienen por la parte emocional estos loops en donde entramos es que me dijo pero entonces pero qué piensa y por otro lado para nosotros como coaches esta parte de verdaderamente tener acceso a la creatividad y por ende a una toma de decisiones inteligente entonces la intuición es algo que podemos desarrollar y que nos aporta muchísimos beneficios en nuestra vida ¿cuáles son las claves? las claves realmente para lograr empezar a desarrollar la intuición lo primero es realmente trabajar en aprender a estar en un estado de coherencia para poder calmar el ruido mental y el malestar emocional que tenemos y con el que vivimos y este estado de coherencia se desarrolla y este es lo que yo les digo que a mí me ha transformado la vida tiene mucho que ver por ejemplo ahora está tan de moda el mindfulness y yo he intentado hacer prácticas de meditación y les puedo decir que he llegado hasta meditar por más de tres meses por un periodo considerable y después lo he soltado ya hay personas que lo siguen haciendo y que creo que cada vez estamos aprendiendo a dar más valor a esto y creo que se requiere de un hábito y muchas veces ese hábito por más que meditemos en la mañana durante el día no logramos mantener ese estado y por eso a mí me gusta tanto la distinción del sistema de HeartMath y las herramientas que son tan prácticas ¿por qué? porque son herramientas que haces en tu día a día y en tu cotidianidad y hay una distinción bien importante entre el mindfulness y la meditación con generar coherencia generar coherencia tiene que ver con un estado fisiológico que este que se accesa con cierto tipo de emoción se accesa con emociones agradables entonces yo puedo estar meditando y no estar en un estado de coherencia estoy viendo aquí que está saliendo el chat ustedes pueden ver mi chat si no te preocupes Elian yo me encargo del chat tú sigue adelante yo ya les escribí que yo respondo sus preguntas mil gracias Adri entonces el segundo es generar este awareness la conciencia poner atención a los sentimientos y percepciones intuitivas y este segundo punto tiene que ver con nuestros sentimientos y percepciones físicas Elian te interrumpo porque te hacen una pregunta para poder seguir pregunta Nora ¿qué significa estado de coherencia? este estado de coherencia lo vamos a ver ahorita y justamente tiene que ver es un estado que empezamos a generar con la práctica que hicimos al principio y es este balance entre el sistema simpático y sistema parasimpático de nuestro sistema nervioso autónomo es un estado fisiológico que se puede medir con los el patrón de los latidos del corazón y es justamente lo que aprendemos a crear en en este en este sistema en esta práctica de aprender a manejar la intuición y lo vamos a ver con detalle ahorita adelante un poco me gusta generar esta estas ganas de entender la coherencia entonces es bien importante tener claro que nosotros aprendemos a tener acceso a nuestra inteligencia intuitiva con mayor frecuencia a esa sensación interna de saber para así hacer elecciones inteligentes momento a momento y es algo que se desarrolla es igual que la condición física te vas volviendo bueno para hacer esto y es bien importante tener eso claro entonces aquí vamos a ver esta cuestión de la coherencia y el funcionamiento óptimo un estado de coherencia es este estado óptimo donde el corazón mente y emociones están alineadas en sincronía es como si nuestro cuerpo fuera este equipo maravilloso de remo en el que todos están haciendo el movimiento al mismo tiempo fisiológicamente están los sistemas inmunológico hormonal y nervioso funcionando en coordinación energética y esto es bien importante porque muchas veces creemos que tenemos que tomar medicinas para muchas cosas y yo no digo que no pero tenemos acceso a generar este estado de coherencia que nos va a dar un beneficio físico mucho más importante del que creemos este tener el poder de hacer entonces como les decía te hacen una observación dice como para confirmar lo que nos dice dice por ejemplo te tengo odio siento odio en mí y acciono matándote habría mucha coherencia justamente no la coherencia para tener este sistema óptimo hay un elemento clave y es que tú estés experimentando emociones de vibración alta y son generalmente emociones agradables amor aprecio bondad paciencia tolerancia cariño este flexibilidad apertura gratitud si tú no experimentas estas emociones en el cuerpo no entras en un estado de coherencia el estado de coherencia aquí es un estado definido por Hartmann en donde hay un equilibrio entre el sistema simpático que es el acelerador y el sistema parasimpático que digamos que es el freno lo que descubren es que cuando tú tienes emociones fuertes como miedo odio frustración enojo lo que sucede con tu fisiología es que estás prendiendo los dos sistemas al mismo tiempo es como ir manejando y estar acelerando y frenando al mismo tiempo y este descubrimiento es clave y es la distinción entre la meditación este solita y aprender este sistema porque es lo que descubren con toda la investigación que hay y hay muchísimo atrás que pueden ustedes aprender y leer en Hartmann este punto org que es un instituto sin fines de lucro dedicado a dar a conocer esta investigación y seguir promoviendo investigación en este sentido porque ¿qué sucede con este estado de coherencia? que el corazón tiene su propio sistema nervioso complejo descubren que hay un cerebro del corazón porque el corazón está enviando mucha más información al cerebro que la que el cerebro envía al corazón y estas señales del corazón afectan especialmente a los centros del cerebro que están involucrados con el pensamiento estratégico con los tiempos de reacción y autorregulación y yo les digo que por eso mi interés en esto fue tan profundo yo recuerdo de hecho todavía en 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 mi casa de niña era muy aceptable enojarse y poner las cosas en la mesa estaba esta creencia de que se tenía que hablar los problemas y ahora me doy cuenta que si es muy importante hablar los problemas y hacerlo de la forma adecuada hay una parte genética así como en la felicidad hay una parte genética en donde empezamos con una base de felicidad igual pasa en esto en este tema de autorregulación y esa base genética se puede desarrollar y la puede subir para convertirte en una persona que eres más capaz de generar calma en los momentos que necesitas para tomar decisiones adecuadas para no romper una conexión importante con una persona ¿cómo se dan cuenta de esto? lo que se dan cuenta es que hay una variación entre un latido del corazón y otro es decir antes pensábamos que el ritmo del corazón era muy constante era estable y tú tenías 60 latidos por minuto o 120 latidos por minuto si estás haciendo ejercicio ahora se dan cuenta que no que hay una pequeña variación entre un latido y otro y a esto le van a llamar la variabilidad del ritmo cardíaco esta variabilidad del ritmo cardíaco va generando un patrón un patrón que se puede medir porque si yo tomo como ejemplo la distancia que hay entre un par de latidos ahí yo puedo generar cuántos latidos por minuto tendría si siempre tuviera esta distancia o si siempre tuviera esta distancia y se va generando un patrón que se puede medir y este patrón ya puede este patrón muestra las emociones que está sintiendo el individuo y es un patrón en donde tú puedes aprender a desarrollar porque lo que descubren es que este patrón cuando tú tienes emociones fuertes o desagradables se genera un patrón de incoherencia este patrón y este patrón de incoherencia desgasta tu cuerpo es ir en el coche acelerando y frenando al mismo tiempo y muchas veces habitamos mucho ahí para mí fue muy doloroso darme cuenta que yo habitaba mucho ahí a mí me encantaba ser el sombrero negro y Adrián hasta puede decir que muchas veces lo sigo siendo de una situación de un proyecto porque identificar lo que va mal es ser intelectual porque es evitar problemas y es importante tener ese sombrero negro pero no siempre tenemos que aprender a pagar esas emociones también me di cuenta que mi pasión hacía luchar mucho por las injusticias de una forma muy fuerte y estoy aprendiendo que probablemente no sea la mejor manera de hacerlo entonces cuando tú conectas más con estas emociones agradables o practicas estar en este estado de coherencia se genera un patrón muy homogéneo y un patrón óptimo que construye resiliencia que fortalece tu sistema inmunológico que abre el canal de comunicación entre el corazón y el cerebro que te permite tomar mejores decisiones que te permite escuchar a tu intuición Elian te piden si les puedes proporcionar ejemplos sobre estos dos casos que mencionas qué tipo de ejemplos estos ejemplos cotidianos piden perfecto entonces vamos a pensar déjenme pensar en un ejemplo personal no estás con tu familia yo tengo a mi hijo haciendo mi página de internet y entonces es muy divertido porque de pronto es muy eficiente y de pronto es un proceso difícil y entonces yo llego y le digo qué pasó cómo va esta parte y te dice no pues la pelota ahorita está en tu cancha normalmente que hubiera pasado conmigo entro en este estado de incoherencia absoluta porque no le tocaba a él hacer varias cosas y esto tiene que ver a lo mejor con un sistema de autorregulación este normal y es muy importante entender cómo es la fisiología que hay atrás cuando yo me enojo inmediatamente se nubla una parte muy importante de lo que yo tengo que hacer para avanzar y entro en este estado y además cuando te enojas o cuando te frustras este estado incoherente te genera un pico si se fijan entra la coherencia a lo mejor a lo mejor aquí me dice no pues yo no tengo nada que hacer ahorita se eleva tu ritmo cardíaco y muchas veces se queda elevado por mucho tiempo y no nos damos cuenta que estamos teniendo ahí una fuga de energía y un desgaste que según tú ya pasó porque te fuiste porque estás haciendo otra cosa pero que se sigue manteniendo si yo en ese momento me doy cuenta que está esta parte y trabajo en hacer el ejercicio tan sencillo como la respiración que hicimos al principio de respiración enfocada en el corazón yo probablemente no voy a tener acceso a una emoción agradable en ese momento pero voy a poder bajar significativamente este estado de irregularidad y empiezo a respirar por el corazón a veces simplemente es ganar tiempo y genero coherencia y tengo muy claro que esta coherencia es la que me va a permitir ver la solución entonces estoy en esa conversación y en vez de engancharme porque con los hijos uno se engancha ¿no? están hechos especialmente para engancharnos este en vez de engancharme ahora he logrado darme un tiempo de decirle sí a ver déjame checarlo y no entro en esa conversación si no estoy en un estado de coherencia otra manera de hacerlo es anticipándote anticipándote este anticipándote a una junta por ejemplo genero genero un estado de coherencia antes de entrar ahorita con ustedes genero un estado de coherencia y ese estado de coherencia genera una comunicación totalmente diferente porque abro este canal de comunicación abro este canal de comunicación al cerebro porque lo otro lo otro que han demostrado es que nos comunicamos los corazones se van comunicando entonces esta práctica de coherencia genera resultados en todos sentidos es la habilidad de mantener compostura durante las adversidades lo que les estaba platicando mejora la armonía familiar y social otro ejemplo concreto yo era mucho de llegar a mi familia y contarles un problema que tenía en el trabajo durante la comida ya no hago eso tanto primero genera un estado coherente familiar empezamos hablando de lo que fue bien de que cosas padres hubieron y estas son prácticas de psicología positiva que generan un cambio en el ambiente impresionante perdón te pregunta Tania si puedes jugar el papel del sombrero negro y mantener tu coherencia excelente si cuando tienes claro que el sombrero negro tiene que ser una proporción pequeña y esto viene entre heart math y psicología positiva hay una hay un balance que genera máximo desempeño y es por lo menos tres cosas positivas por un área de mejora entonces cuando nos ponemos nuestro sombrero negro es bien importante estar claros que estamos mucho más en la parte positiva que en la parte de los problemas y es ir poco a poco y desde un estado coherente desde este estado de pongo esto para mejorar y ahí muchas veces recuerden que nuestra comunicación verbal es solo el 5% todo lo demás es el no solamente es el body language es el lenguaje electromagnético que está del campo que generamos porque generamos un campo este electromagnético elian hay un comentario de alma elizabeth que dice la respiración además de ser vital apoya para conectar todos los sistemas internos y llevar más oxígeno al cerebro y alicia te pregunta la intuición está en todos pero no todos la identificamos por la incoherencia en que vivimos si la intuición la tenemos todos 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 y este y vamos aprendiendo a identificarla mientras más estamos en coherencia más abrimos ese canal este para identificar y elena ceballos dice de la proporción que acabas de dar que marcial losada tiene estudios de la proporción 3 a 1 si marcial losada tiene estos estudios 3 a 1 y además él de hecho dice que en la familia es 5 a 1 5 a 1 que es impresionante les quería enseñar este una lámina déjenme ponerla que me parece a mí maravillosa y y creo que tiene que ver con todo este estado de este con todo este estado que estamos generando ahorita nosotros como coaches a mí me ha cambiado esto mi forma de hacer coaching ¿por qué? porque estoy mucho más consciente del campo que genero y nosotros trabajamos mucho con presencia con confianza con escucha y recuerden que las preguntas poderosas vienen de este campo que estamos generando nosotros generamos un estado electromagnético nuestro corazón genera este estado electromagnético simplemente porque cada latido es electricidad y hay muchos ejemplos que les puedo yo dar de cómo influimos a otras personas cuando nosotros estamos en este estado coherente en un medio y les voy a poner un ejemplo me tocó estar en una conferencia bien grande me hablaron de último momento para que les ayudara a facilitar era una persona era ayudar con Byron Katie yo quería mucho irla a ver y ya no había conseguido boletos ya no había lugar me hablaron y me invitaron y yo estaba como un poco enterada de todo lo que estaba sucediendo tras bambalinas y había muchas luchas de poder entonces yo llegué y antes de entrar hice y practiqué este estado de coherencia y puse muy clara mi intención de generar este campo magnético a mi alrededor y de ser de servicio para esa conferencia y lo que me impactó fue que estaba ahí estaban dando instrucciones y demás y de pronto llegó la organizadora que no me conocía se me acercó y me dijo ¿y tú quién eres? ¿qué está sucediendo contigo que me estoy atrayendo a ti? Cuéntame no saben cómo me impactó eso porque son pequeñas cosas que tú puedes tomar como normal pues me vio no me conocía a lo mejor no pero no conocía casi nadie y este tipo de pequeños actos de magia empiezan a suceder entonces nosotros estamos creando este campo en nuestras sesiones de coaching y tenemos la capacidad de escuchar a nuestro corazón y de generar este campo y quiero que de veras se tomen un minutito para pensar qué es lo que más aprendieron ahorita y cómo pueden llevar esto realmente a su coaching y por otro lado Adriana no sé si las puede invitar al taller que voy a dar si quieres decirlo en términos generales después de que de que nos hagan ellos sus comentarios ya para cerrar Eliana estamos en un momentito ya para terminar con mucho gusto los puedes invitar mil gracias con esto quiero abrirlo a sus preguntas porque les di muchísima información aprovechemos estos minutitos por favor de 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 preguntas dice Paco Nasta el coaching es lo que esperaba el mundo para despertar la parte femenina del ser humano muchas gracias Eliana te dice Alma alguna alguna otra pregunta comentario dice Rebe Molina que que fue lo que aprendiste a buscar el estado de coherencia gracias que más aprendieron para sus sesiones de coaching era la pregunta que les hacía Eliana para ir concluyendo dice Alicia definitivamente mi aprendizaje fue que sin intuición no se hace coaching así es Alicia bien cierto es impresionante cuando te dejas comunicar esta parte intuitiva impacta de una manera muy importante en nuestros clientes Lorena te dice cuando escucho que el corazón le manda más mensajes al cerebro los mensajes son interpretación de nuestras experiencias el cerebro el corazón tiene muchísimos canales de información y si son nuestras experiencias es como esta sabiduría interna eso es lo que están descubriendo que tiene capacidad de reaccionar y de darse cuenta más rápido pero sobre todo de mantener este GPS descubrieron neurológicamente que en el cerebro tenemos un GPS que te lleva a lo más importante este GPS que tiene el cerebro está guiado por el corazón ok ok te dice Sonia aprendí que somos corazón y el conectar con el otro es conectar con tu corazón Mónica dice lo que más aprendí en este es a seguir y valorar lo que siento lo que percibo en el momento de estar en una conversación de coaching la autorregulación es muy importante Carlos dice estar en coherencia es lo que permite entrar en intuición también se abren las neuronas espejo que permiten escuchar emociones del cliente de forma intuitiva Fernanda dice mi aprendizaje buscar mi estado de coherencia antes de cada sesión y la del coaching hacer el ejercicio de respiración experiencia dice Claudia a mí me sirve mucho para trabajar con mi ansiedad con esta conferencia veo la posibilidad de lograr la autorregulación para generar calma escuchar el corazón y poder generar un campo positivo entre coach y coach me hice consciente de la importancia que tiene para el coaching y que de ahí pueden venir las preguntas poderosas también aprendí que debo poner más atención en lo que me dice mi propia intuición dice bueno te preguntan ahora ya no nos daría tiempo de responder esta pregunta que si el corazón no se equivoca me doy cuenta que si yo me mantengo en coherencia los demás me sienten y esto puede ser útil para transformar o contagiar a otros con emociones positivas para mejorar la comunicación reconfirmar que a veces las escuelas o los que empiezan de alguna forma el mensaje que parece lanzar la ICF parece centrarse más en las herramientas y los objetivos y que hay que seguir y aclarar que no ha de ser así el coaching es un arte que parte de la intuición y del amor continuar confiando en mi intuición buscar el estado de coherencia 24 por 7 aceptándome minuto a minuto aprender a dejar a un lado el ruido mental y escuchar el cuerpo el corazón envía impulsos al cuerpo que a veces no escuchamos Janitza te dice gracias como siempre maravilloso he experimentado tu coherencia y me has brindado continente en momentos difíciles para mí Elena por último te dice aparecieron varias experiencias de estar y no estar conectada y las diferencias lo del gasto de energía fuera de la coherencia es impactante Janet dice es importante vivir desde este espacio intuitivo y y muchas muchas gracias todos lo de lo de Germap ya se los se los puse pero ahorita se los volvemos a escribir bueno aquí les está poniendo Elian la invitación al taller que va a ser y y yo para para concluir quiero agradecerle mucho a Elian su participación en este en esta conferencia te pido nos dejes de compartir la pantalla Elian y vamos a dar cierre a la conferencia de acto muchísimas gracias a todos por su participación me han preguntado si la conferencia de Elian la pueden volver a escuchar por supuesto que sí igual que la conferencia de Elian que tanto disfrutamos hoy y las conferencias anteriores y del año anterior si ustedes entran a la a la página de 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 acto que les va a poner caro la la dirección por favor caro aquí está actonline.org si ustedes entran a esta página ahí pueden encontrar las conferencias y sobre todo lo que los invitamos como como parte del comité educativo de acto es a sumarse a esta organización que está preocupada por el por el desarrollo y la profesionalización de los coaches a partir de la de la formación y de la profundización en en todos estos temas que nosotros vamos vamos retomando todas las personas que se inscribieron a estas conferencias acto les envía a su correo no es inmediato pasa algún tiempo pero les pero les hacen llegar un certificado que acredita un ccu acuérdense que necesitamos 40 ccus para hacer la revalidación a quien le interese hacerlo en ICF te dan un ccu por cada conferencia quien estuvo inscrito en la página de acto elian muchísimas gracias muchísimas gracias a a caro que estuvo en el en el control y en la grabación de esto preguntan al respecto de tu presentación elian les comento que tú nos pasas una una un pdf de esa de esa presentación que se sube junto con la 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 presentación que tuvo elian les agradecemos muchísimo a todos si quieres poner por favor en el chat elian tu tu correo para alguna persona que tiene interés en el en el taller al que los al que les invitaste si nos escribes por favor en el chat tu correo para que se puedan comunicar directamente contigo ahí está ya el chat elian para cerrar si quisieras decir algo este no pues sobre todo agradecerte Adriana y felicitar felicitarte por todo este esfuerzo de crear una comunidad recuerden que somos una comunidad bien importante estamos todos a nuestra manera poniendo nuestro granito de arena para mejorar el mundo y y es bien importante tener conciencia y disfrutar ese esfuerzo que hacemos cada día para mí un placer estar con ustedes hoy muchas caras conocidas les deseo mucho éxito que estén en coherencia y que me platiquen este de todos estos pequeños actos de intuición que y mensajes de intuición que les llegan que conforme les pones atención es maravilloso como el universo conspira a nuestro favor muchísimas gracias elian gracias a todos caro por favor vuelves a escribir en la dirección de acto que la están solicitando nuevamente gracias a todos por asistir nos vemos en la en la próxima conferencia hay personas que comentan aquí que no recibieron la la liga si no recibieron la liga fíjense cuando se inscriben ir hasta el final de la página y darle enter para que quede grabada su su participación de todas formas todo esto está en en manos de acto y todas las personas que participaron quedan registradas con ellos entonces muchísimas gracias a todos les mando un beso y que tengan un lindo día gracias elian felicidades a ustedes bye bye